Hola Ana De nada, tengo la invitación Saludos Quiero decirte Esta noche sin vacilación Ella no aguantó Lo que revela en mi corazón Me gustas tanto, me enloqueces Y no lo puedo ni apuntar En todos lados te apareces Como ilusión en mi vida Es un secreto Que tan solo quiero compartir Con esos ojos En mi pecho Es el grande amor Que me has hecho Latido a letido Te siento conmigo Yo quiero ser más Que tu amigo ¿Lo ves Gloria? ¿Cómo la vemos? Es un secreto Que tan solo quiero compartir Con esos ojos Que le han dado luz a mi vivir Y en esta noche no hay más Latido a ladido Te siento conmigo Yo quiero ser más Más que tu amigo